muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos una vez más a un capítulo de naves express en el que bueno vamos a hablar pues precisamente de naves y como ya habéis visto en el título de este vídeo en la serie 100 de origen recién salida lleva ya algunos días sobre bueno en nuestras manos mejor dicho y bueno pues vamos a ver qué es lo que puede ofrecer esta marca y qué es lo que puede ofrecer estas nuevas naves de inicio que bueno pues la verdad es que prometen vamos a empezar como siempre con bueno pues vamos a echar un vistazo a su exterior lo que podemos ver a simple vista bueno pues para empezar es ese diseño muy respetado tal y como estaban los diseños originales hecho de hecho bueno pues siguen con esa línea de lujo característica de la de la marca origin y que además bueno pues bueno pues podemos verlo la nave es muy bonita con unos acabados muy finos con bueno pues la verdad es que tiene como ventajas esa nueva capacidad no una mejorada capacidad para naves de su tamaño de gastar menos combustible y recuperar combustible durante el vuelo bueno aquí tenemos el primer acceso desde el exterior aparte de los componentes es algo que están empezando a incluir ahora en las nuevas diseños de las nuevas naves ya que en las antiguas esto se había obviado y bueno aparte de esto podemos tenemos justo aquí en el lateral la puerta principal de la nave la cual bueno pues tiene una ventaja impresionante desde mi punto de vista con respecto a el resto de las naves starter no las naves de inicio y es que no hay bueno incluso la mayoría la enorme mayoría de las naves y es que no hay una cinemática o un movimiento a la hora de entrar la puerta se abre y tú entras y sales libremente lo cual te da muchísima libertad para bueno para poder meter cajas en el transporte o para poder entrar o salir más rápidamente etcétera aquí vemos las animaciones de cómo se abre y se cierra la puerta que ya hemos visto que son muy cuidadas aquí tenemos la cama y la zona del piloto y en la zona trasera tenemos el acceso a lo que sería la zona de carga nos verlo desde aquí un huequito bastante apañado donde podemos guardar y transportar lo que sea necesario además si os fijáis el suelo está preparado no para el anclaje magnético de la carga que vayamos a transportar y aquí arriba tenemos acceso a los componentes cosa que como he indicado antes es algo característico de los nuevos diseños ya que las naves antiguas es más complicado no tener estos accesos la cama desde la cual bueno ya sabéis que tendríamos la ventaja de poder desconectar del juego no durante una partida normal desconectar y amos y de una manera segura no de manera que bueno estaría muy bien eso lo pondría en ventaja con respecto a otras naves que no la tienen también te permite bueno es eso de lo que es explorar y tal con cierta seguridad y por último bueno pues tenemos aquí esa maravillosa cabina entramos vemos la animación de entrada y tenemos una cabina con una visibilidad excepcional estamos hablando de desde mi punto de vista está casi casi está luchando con con la serie mustang alguien se acaba de pegar un pillazo bueno aquí tenemos el exterior de la nave y lo que vamos a hacer es echar un vistacillo a esa despegue y esa animación de cómo recoge o despliega el tren de aterrizaje algo característico también de la marca son las ruedas cosa que bueno a mí personalmente no me gustan demasiado pero bueno ahí están es algo característico de su marca vamos a hablar ahora un poco de sus armas y es que tiene dos armas de tamaño tres o dos huecos de armas de tamaño 3 que están ocupados actualmente pues con dos gañones láser los cuales son gimbal gimbaleados que puedes apuntar con ellos de tamaño 2 esto con estos enlaces son los m4a en cualquier caso se le pueden se le pueden cambiar y aumentar el considerablemente la capacidad destructiva de esta nave ya que bueno dos anclajes de tamaño 3 la convierten en una nave bastante para ser una nave de inicio pues bastante potentilla la verdad además de esto pues tiene dos misiles de tamaño 2 lo cual bueno pues no no está nada más lo que tenemos en pantalla ahora mismo es su hermana la 135 c la cual está preparada esencialmente pues para el transporte tanto la 100 y como ésta cuentan de base no bueno y su su hermana 135 es 2 sc 1 esa es la carga estándar sin embargo bueno pues ésta contiene una cantidad ampliada de carga a 4 de carga más haciendo un total de 6 en lo cual bueno no está nada mal se accede desde esta parte trasera y bueno perdonadme el cambio de cámara que pero bueno vamos a verlo desde desde otra grabación y bien desde aquí bueno pues accedemos a la parte inferior y se abre bueno pues toda esa esos 4 sc u extras no que tiene que tienen esta nave además si os fijáis bueno pues os sube la temperatura es decir sirve como refugio ya tenemos aquí una mecánica extra y bueno pues aquí tenemos el contenido o esa extra de esta nave que la nave de combate utiliza o usa ese espacio extra para incluir más misiles bien si seguimos un poco con la nave es esencialmente lo mismo eso sí cambia ligeramente algunos de esos componentes sobre todo tema de escudo y energía bien nos cambian son ligeramente más robustos entonces bueno pues contaríamos de base con un poquito más de resistencia en el caso bueno ya sabemos cómo es el interior y aquí tendremos los componentes diferentes bien vamos a hablar de la última que nos queda que es su hermana de combate bien aquí tenemos la 125 a ya sabemos los exteriores cuidados son exactamente iguales cambia un poquito la skin y que más que más tiene esta nave interesante que no tenga las demás bueno pues tiene cuatro misiles más añadidos a bueno pues esa configuración original no entonces en resumen que tenemos con esta nave de combate pues dos armados anclajes de tamaño 3 que tienen ahora mismo dos ambas gimbal de tamaño 2 tenemos 2 sc de carga y tenemos un total de 6 misiles lo cual bueno pues en un momento determinado te puede salvar te puede ayudar bastante en un combate dicho esto bueno el interior lo que es el interior es exactamente igual esta nave no tiene mucha variedad eso sí en los algunos de sus componentes cambian una vez más pasan a ser el lugar de en la por ejemplo en la 135 estábamos hablando que eran componentes mucho más robustos porque eran componentes para el pensado para el transporte todo lo que es industrial no estos componentes son de grado militar lo cual bueno pues se le va como anillo al dedo a una nave que está pensada para el combate pero de lujo bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo con esto básicamente hemos echado un vistazo a las novedades de esta serie 100 y es una nave que se vuela más o menos bien pero hay que tener en cuenta que no deja de ser una nave una nave de inicio tiene ciertas ventajas como por ejemplo su armamento y parte de su equipo también esos fuel intakes no esa capacidad de absorber combustible a la medida que vuelas cosa que no es exclusiva porque hay muchas otras naves que también lo tienen también naves de inicio y con un precio medio estamos hablando de entre 60 y 80 dólares que dependiendo de dependiendo bueno pues si realmente tienes esa capacidad para gastarte lo en una nave pues a lo mejor te interesa gastarte la en una un poquito superior más que en una nave de inicio como ésta aún así bueno ya sabemos que estamos pagando la calidad y la excelencia de origino y ese lujo extra lo que tienen estas naves bueno pues creo que con eso acabamos el vídeo chicos espero que os haya gustado ya sabéis que ha sido así like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y decir bueno pues qué pensáis de estas de esta nave de inicio y bueno si la habéis probado si habéis combatido con ella y me dejáis vuestras impresiones bueno chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo en el universo